¿Qué es la Zona Franca Coyol? Es hoy ratificado también por FDI Magazine. FDI Magazine durante tres años seguidos nos ha dado premios como la mejor Zona Franca de Latinoamérica y este año reitera el premio y nos coloca dentro del top 7 de Zonas Francas en el mundo. Queremos también señalar los reconocimientos especiales para Zona Franca Coyol en diferentes categorías que estas revistas antes mencionadas nos han dado. Uno de los reconocimientos es en el campo de expansiones. El 70% de nuestros clientes en Zona Franca Coyol han venido expandiendo negocios con nosotros. Eso en este año ha sido especialmente importante. Nos ha permitido seguir creando empleos en medio de todos los procesos de la pandemia. Igualmente tenemos reconocimientos en el campo de la colaboración académica y en el campo de la formación de recursos humanos. Ambos categorías muy importantes porque son las que complementan el desarrollo de la infraestructura y permiten también proveer el recurso humano especializado y capacitado que requieren estas empresas. Por otro lado, también tenemos un reconocimiento muy importante a ser el parque líder en Life Sciences en Costa Rica. El área de ciencias de la vida es un área fundamental e importante de negocios dentro de Coyol y Coyol se distingue por ser el parque que más empresas de Life Sciences tienen en Costa Rica y por ser el parque de mayor volumen de exportaciones del sistema de ciencias de la vida de este país. Este parque ha sido reconocido también como un parque cuyos índices de sostenibilidad son muy importantes y eso señala el involucramiento y la conciencia que tiene este parque para seguir atendiendo los índices de sostenibilidad y los índices de desarrollo sostenible que busca Costa Rica y que busca el mundo. Estos premios son el resultado de un trabajo conjunto entre tres partes a las cuales expresamos nuestro vecino. Nuestros colaboradores, los socios y nuestros clientes. También el entorno en el cual nos desarrollamos en Costa Rica, su seguridad jurídica y los beneficios que nos ha otorgado el sistema de zona franca nos han permitido ser líderes en la región.